Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué creen ya? Captamos a Isa González en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para realizar un viaje y no precisamente de vacaciones. Pues esta bella actriz confesó que quiere dejar México y ahora radicar en Estados Unidos. Escuche por qué. Sí, me voy a vivir a Los Ángeles en agosto, sí. ¿Ya lo tienes planeado? Sí, es para acá. Ella ya lo tenía planeado. Pues en eso estoy, estoy viendo cómo organizar todo, pues checar cómo están los management y eso, pero en eso estoy. Y bueno, ya cuando haya algo que hablar, pues les platicaré, pero ahorita estoy en un proceso de cacao, terminar un proyecto, obviamente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.